Bueno, recientemente os he explicado cómo funciona un observatorio astrofísico profesional, es decir, cómo los astrónomos utilizamos telescopios para obtener imágenes profesionales y así hacer ciencia. Sin embargo, hoy estoy en un sitio un poco diferente, hoy me apetece enseñaros cómo funcionan los observatorios astrofísicos para divulgación. Estoy en Trevinca, en uno de los puntos más altos de toda Galicia, muy cerca del punto más alto de hecho que es la Feria Trevinca, y aquí hay un observatorio astronómico con fines de divulgación. Estoy en el observatorio de Trevinca y os voy a explicar un poquito cómo hacen aquí para enseñar astrofísica a la gente que no es astrofísica, es decir, a la gente de toda la vida que no se dedica profesionalmente a la astronomía. Ahora estoy con Óscar Blanco, que es el director del Centro Astronómico de Trevinca. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por venir. Cuéntame un poco cómo es que habéis montado este Centro Astronómico. Bueno, este Centro Astronómico de Trevinca lleva construido unos tres años y pico, empezó a funcionar de cara al público hace algo menos por culpa de la pandemia, y aquí lo que principalmente hacemos es divulgación, divulgación porque nos vienen grupos, tanto escolares como grupos familiares y demás. Aquí juntamos a gente, sobre todo los fines de semana y en verano, pues durante más días de la semana, para hablarles de la astronomía, de esta bonita ciencia que abarca tantas cosas y que nos da juego para hablar de un montón de temas. Pero también tenemos unas cúpulas, se pueden ver aquí en el plano, supongo, y estas cúpulas lo que contienen son telescopios. Estos telescopios sirven para dar contenido a esa divulgación, pero también para hacer algo de ciencia, en colaboración a lo mejor con otros observatorios de este estilo. Porque observatorios hay muchos, los hay muy grandes, muy famosos, y luego los hay más modestos en cuanto a tamaño, presupuestos y demás, pero que hacen también muchos trabajos de divulgación y de ciencia. Genial. ¿Cuál es la diferencia principal entre un observatorio profesional que utilizamos los astrofísicos para obtener datos y este observatorio de aquí? ¿Qué tiene este de diferente? Bueno, pues un observatorio como este no tiene las ataduras, digamos, de los tiempos y tanta gente detrás que quiere usar un telescopio, sino que tenemos más libertad. Y podemos coordinar mucho mejor, con otros observatorios similares, proyectos que casi, casi van surgiendo sobre la marcha. Un telescopio profesional habitualmente tiene ya todo muy, muy controlado a sus tiempos, a meses vista, y nosotros no tenemos esa historia. Además, nos permite poder enseñar un poco más detallitos a la gente, gente que viene aquí con una base habitualmente con poco conocimiento de astronomía, como es lógico, y le podemos enseñar cosas desde un poco más de abajo. Un observatorio profesional es más difícil entrar. Yo, por supuesto, he estado en muchos, pero es mucho más complicado, ¿no? Es algo mucho más cerrado y más hermético. Efectivamente. ¿Y por qué Trevinca? ¿Por qué de toda Galicia? ¿Por qué no se ha venido aquí, a la cima de una montaña perdida de la mano de Dios? ¿Por qué Trevinca? Bueno, pero Trevinca es una montañita que está por allí, Trevinca la llamamos a esta zona, pero es un sitio donde se dan buenas condiciones para la observación del cielo nocturno, porque hay menos o poca contaminación lumínica, menos que en otros lugares. Contaminación lumínica es uno de los principales hándicaps que nos encontramos para la observación del cielo y que prácticamente toda Europa la hay, pero en sitios es menor que en otros. Y aquí tenemos menos. Estamos a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, en una zona de montaña en el sureste de Galicia, donde no hay cerca núcleos de población importantes y, por tanto, la contaminación es menor. Y vemos un cielo bastante bueno. Yo que he recorrido muchos lugares del mundo viendo cielo, bueno, podemos decir que este es un cielo bastante óptimo para la observación. Y además hay buena transparencia, no hay industrias cercanas, no hay muchos aerosoles habitualmente y tenemos un cielo que cuando está despejado se ve muy bien. En torno a un 50% de noches despejadas, además. Esa fama que tenemos en Galicia, que los que somos de Galicia sabemos que no es cierta, pero muchas veces de fuera, en Galicia además hay diversas zonas, no es lo mismo esta zona que otras. Y aquí eso, tenemos un 50% de noches despejadas o útiles. Además es muy bonita esta zona, que es preciosa de ver. ¿Y puede venir aquí cualquier persona que le gusta la astronomía? Aunque no tengan ni idea. Por supuesto. Tenemos una página web, pastortrevinca.com, donde se pueden reservar diferentes tipos de visitas que hacemos. Pero bueno, la más demandada es lo que se llama visita guiada nocturna. ¿Por qué? Porque empezamos a ver por dentro el centro, pasamos por el planetario, tenemos un planetario digital estupendo y acabamos, si las condiciones son buenas y nos toca una vez 50% de noches despejadas, viendo el cielo fuera, tanto a simple vista explicado como con telescopios que sacamos al exterior. Y claro, la gente pues muchas veces cuando tenemos una noche de esas pues sale maravillada. Y les enseñamos siempre desde un punto de vista como decías ahora, desde la base. Hay veces que nos vienen grupos que a lo mejor conocen más, de universidades y demás, y cambiamos el chip. Pero lo normal es que nos adaptemos al público que viene, muchas veces familiar, niños, y lo pasamos muy bien. Genial, muchas gracias Óscar, de verdad. Gracias a ti, Alba. Bueno, estamos en una parte del observatorio que es el hosting. ¿Qué es esto del hosting, Óscar? Bueno, esto es una parte privada, vamos a decirlo así. El observatorio es de aquí, del Ayuntamiento de Aveiga, gestionado por una empresa que se llama Treving Cascades, que a su vez esta empresa, que en su día formamos Pablo, un socio y colega y yo, tenemos esto que llamamos un hosting o un hospedaje de telescopios. ¿Dónde nos encontramos aquí ahora? Aquí hay unas casetas con un techo corredizo, este techo se abre cuando por la noche las condiciones son buenas y dentro tenemos telescopios. Aproximadamente ahora en torno a 40. Estos telescopios se manejan en remoto. Evidentemente no están las personas mirando por él, sino que tienen sus cámaras, sus equipos y lo manejan en remoto. La mayor parte de la gente que está aquí es de países diversos. Tenemos gente de Países Bajos, de Bélgica, de Alemania, tenemos gente de Escocia, de Rumanía, de Lituania, de Suecia. Nos viene gente ahora, hay más sitios, también por supuesto de España y concretamente de Galicia también. Y nos viene gente ahora incluso de Singapur o de Japón. Es decir, equipos que se instalan aquí, a veces vienen físicamente, lo traen, lo instalan, se pasan aquí unos días o a veces nos lo envían y es la manera de poder utilizar unos equipos muy buenos en unas condiciones muy buenas también. La mayor parte de esta gente vive en lugares donde a lo mejor las condiciones no son tan buenas y necesitan tener otros lugares. Hay incluso quien tiene un telescopio aquí, pero luego tiene en otras partes del mundo para poder cubrir cielo nocturno las 24 horas del día. Hay gente que necesita continuidad. Y por explicar un poquito el tipo de público que tenemos aquí, pues tenemos desde simplemente aficionados que hacen fotos bonitas, postales que decimos, a entidades, universidades, agrupaciones astronómicas y bueno. Y estamos en fase de ampliación, o sea que es un proyecto que va bien y que hay mucha demanda dentro de este pequeño sector que podríamos decir que es la astronomía amateur. Genial. Es increíble que haya gente de toda Europa, incluso de otras partes del mundo, que vengan a este cielo. Es porque es un cielo privilegiado, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un cielo que si no fuese tal no podríamos instalarlo. Hubo que hacer unas pruebas, lo conocíamos. Yo hace 20 años que conozco esta zona y el cielo está muy bien. Tenemos una oscuridad del cielo que nos permite el poder llegar a esto. Esto en otro lugar no tendría mucho sentido. Por eso hay que cuidar el tema de la contaminación dominica. Hay que intentar, ya no solo desde una parte egoísta, visto desde nuestra perspectiva, sino por el general, por la sociedad, el no perder el cielo. El tener relativamente cerca, sin tener que cogerse un avión, irse a África o irse a Sudamérica o a Australia a ver cielo realmente oscuro por la noche, el poder verlo, aunque no fuese tan oscuro como en el medio del desierto, pero poder verlo bien, como lo han visto generaciones y generaciones antes que nosotros. Somos las primeras generaciones que no estamos viendo la noche como realmente es. Es increíble. Muchas gracias por la labor que hacéis, de verdad. Es maravilloso. Gracias. Algo otra vez. No vayáis directamente. ¿Alguien tiene ganas de decir algo, pues? Venga, vamos. Voluntario, voluntario, voluntario. Sí, yo, yo, te quiero. Bueno. Estoy aquí con Alberto y con Raúl. Ellos son estudiantes de física de la Universidad de Santiago de Compostela y se han venido desde allí. ¿Cuántos kilómetros? Doscientos, doscientos y algo kilómetros. Se han venido aquí, a la cima de Galicia prácticamente, a ver las estrellas esta noche. Chicos, ¿por qué habéis venido tantos kilómetros hasta aquí? Pues a ver, el interés en la astronomía ya lo tenemos, gracias a la física. Es una parte que nos interesa muchísimo. En mi opinión, ya desde la ESO me he empezado a llamar. Yo sabía que iba a ir a física. Si la selectividad me lo permitía, pero en este caso fue así. Y ya en la carrera te empiezas a interesar más por ciertas partes. La carrera es muy extensa, pero la astrofísica, la astronomía nos ha llamado siempre mucho. Y la verdad es que, en mi opinión, es un evento increíble en Galicia porque no tenemos esa oportunidad de conferencias de gente como tú, por ejemplo. No tenemos opción de tanto observar las estrellas como conferencias de gente muy interesante. A mí la verdad es que siempre me interesó la física teórica y tal, desde bastante pequeño. Y en la carrera descubrí toda la parte de cosmología, astrofísica. Y aquí básicamente vine en parte por las charlas y por las observaciones. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Del sitio del que vosotros sois, ¿vosotros es capaces de ver la Vía Láctea como la podéis ver desde aquí? No, no, ni de broma. Yo creo que en ninguna ciudad barra pueblo un poquito grande es imposible verlo así. Tienes que eso, meterte a la montaña en sitios bastante aislados porque si no es que es imposible y es una oportunidad, en mi opinión, increíble. La verdad es que es único. Es lo que nos decían en las charlas. O sea, esto ha estado aquí siempre. Nosotros lo hemos medio quitado con la contaminación domínica. O sea, que es una oportunidad increíble, yo creo. Genial, pues me alegro mucho que os haya gustado. Y aunque no decidas estudiar astrofísica, que no pasa nada, si queréis estudiar otra cosa, espero que siempre sigas mirando al cielo nocturno, que no todo el mundo sabe apreciarlo, pero no todo el mundo tiene la suerte de poder verlo. Exacto, así será. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Muchas gracias. Y ahora estoy aquí con Leticia. Leticia no se dedica a la astrofísica ni a la física, sino que está aquí por voluntad propia en su tiempo libre como un hobby. Leticia, ¿por qué has venido hasta aquí desde Vigo, que está tres horas en coche? Son tres horitas en coche que valen la pena porque en Vigo, ni cerca de Vigo, tenemos cielos como los que tienen aquí en Trevinca. O sea, esto es un Vortel 2 y yo no soy profesional de astronomía ni nada, yo me gusta la astrofotografía a nivel amateur y la calidad de cielos que hay aquí nos permite que con muy poco tiempo de exposición podamos hacer unas fotos increíbles, cosas que en Vigo o alrededores es imposible. Es imposible, ¿verdad? Sí. Hasta que conocí a mi pareja hace dos años y nos metimos de cabeza los dos en el mundillo. Claro, es que la verdad que tener amigos y compañeros que les gusta hacer lo mismo no es lo mismo que irse solo a ver las estrellas. Nada, nada que ver. Entonces, la astrofotografía para ti es lo que más te gusta, ¿no? Más que mirar por un telescopio sería hacer fotos del cielo, ¿no? Me encanta hacer fotos del cielo porque es que no te imaginas lo que ves, o sea, lo que vas a sacar de ahí. Claro, porque ves más, la cámara ve más que tus ojos, ¿verdad? La cámara ve mucho más que tus ojos, o sea, la cámara ve todo lo que tú no puedes ver. Genial, pues muchas gracias por estar aquí. Nada, a vosotros. Bueno, como veis hay muchísima gente, al menos en Galicia y en las zonas de alrededores, que les gusta mucho la astronomía, que no se dedican profesionalmente a ella ni mucho menos, pero es que el cielo es para todos. El cielo es para todo el mundo, no solo para la gente que quiere hacer ciencia, sino también para la gente que lo quiere disfrutar. Antiguamente, todo el mundo podía disfrutar del cielo desde el balcón de su casa, y con antiguamente no me refiero a hace mil años, sino nuestros abuelos podían salir al balcón y veían un cielo precioso. Hoy en día es más difícil y hay que irse a estos sitios un poco remotos, pero por suerte hay gente como el Centro Astronómico de Trevinca y muchos otros en todo el mundo que se dedican a enseñarle el cielo a todo el mundo y a que todo el mundo pueda disfrutarlo. ¡Gracias!